Christie's decide suspender la venta de 85 obras de John Miró, pertenecientes al Estado portugués. La prestigiosa Casa de Subastas de Londres ha decidido aparcar indefinidamente la operación debido a incertezas legales y para evitar problemas a los posibles compradores. Las obras, 84 cuadros y una escultura iban a ser subastadas con un precio de salida de 35 millones de euros, pero estaban valoradas en 80. Esta decisión del gobierno portugués provocó las críticas de la Dirección General de Patrimonio, de un grupo de diputados que pidió a la Fiscalía que detuviera la subasta y de un movimiento cívico que llegó a reunir más de 10.000 firmas contra la venta. Las piezas del artista catalán habían sido propiedad del Banco Portugués de Negocios, una entidad nacionalizada por riesgos de quiebra y que fue protagonista de uno de los mayores escándalos financieros del país. Las obras que englobaban las diferentes etapas artísticas de Miró nunca fueron expuestas en Portugal. Las obras de la Dirección General de Patrimonio